... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con su programa La Cosa Como Es. Debo decir, estoy conversando con el magistrado Iván Félix. Estamos tratando los delitos tecnológicos cuyo departamento es titular en la Procuraduría General de la República. Así que si usted ha sido víctima de un delito tecnológico, usted le han acosado en la red, usted le han sacado una fotografía sin su consentimiento, usted tiene alguna pregunta, usted puede llamar a esos números de teléfonos que tiene en pantalla para que el magistrado lo responda. Vamos a invitar a la gente, sin costo alguno, a que llamen a estos números de teléfonos y pueden hacer sus planteamientos. Usted habló ahorita de una palabra, utilizó la palabra ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? ingeniería social es el mecanismo de los estafadores a través de las redes para saber quién es usted, dónde va, quiénes son sus hijos. Cuando usted trabaja, usted estudia, porque sabemos que en este momento ahora donde todos somos, nosotros somos los actores principales de la película, porque estamos produciendo nuestros propios videos, posteamos nuestra información, entonces ahí dejamos saber a todo el mundo dónde estudiamos, qué comemos, dónde estuvimos en ese momento, cuáles son nuestros hijos, el colegio de nuestros hijos y entonces ellos lo que hacen es que buscan, porque hay mucha debilidad con el tema de los datos personales. Si alguien tiene una cuenta para poder acceder a esos datos personales, tú ya sabes toda tu vida. Entonces, esa ingeniería social es el mecanismo que usan para poder tomar de ti información, para luego acercarte y entonces taparte o venderte algún tipo de información que puede ser para obtener tu información bancaria. Te llaman y te dicen, tú tienes cuenta con el banco, nosotros somos del Banco Popular, nosotros estamos validando tus datos. Entonces, ellos pueden hasta comprar el número de teléfono del Banco Popular, porque eso se vende en algunos países. Por ejemplo, en Israel hay una empresa que puede comprar tu número. Y entonces, cuando tú me llames, me va a salir que eres tú. Y entonces yo tengo que confiar. Y cuando te dicen Banco Popular, 544-5555, pongo el Banco Popular como un ejemplo, como Banco Primero, pienso yo. ¿Cuál es cualquier banco? ¿Cuál es cualquier banco? Exactamente. Entonces, cuando te llega la llamada, una persona con una experiencia y que sabe con un guión cómo no dejarte a ti hablar ni dejarte pensar. O sea, se dueña de tu cerebro. Eso nosotros le decimos el phishing a través de voz, que es el phishing. Entonces, comienza a decir, tenemos que validar los datos. Algunas preguntas le voy a hacer. Díganme dónde nació, dónde esto, dónde esto. Y cuando ya lo tienen, tres, cuatro minutos. Entonces, le dicen, tenemos que hacer una validación de datos. Deme su toque, o deme tal cosa, o deme esto. Y al final de cuentas... Ah, eso nunca te lo van a pedir de un banco. Nada que comprometa. No, no, el banco no te llama porque el banco tiene demasiado trabajo. El banco no te manda el correo porque tiene demasiado trabajo, a menos que tú no lo pides. Una pregunta con respecto, y me interesa para que la gente sepa cómo protegerse. En los últimos tiempos aquí en República Dominicana hemos tenido mucho robo de WhatsApp, de las cuentas de WhatsApp. Sí. ¿Qué ha pasado con estos casos? ¿Ha recibido casos? ¿Y cómo evitar que les roben el WhatsApp? ¿Cómo lo hacen? Sí. Muchas gracias. Vamos a comenzar por lo otro. ¿Cómo evitarlo? Lo primero es que tenemos que activar el doble factor de autenticación de la cuenta. Para que esa... Para yo recuperar mi cuenta, o algún tipo de mensaje para yo incluir mi teléfono, mi número de WhatsApp en otro teléfono, entonces que me llegue a mi correo electrónico un enlace para poder hacerlo. Con el doble factor de autenticación no hay problema. Ya tú no vas a ser víctima de eso. Bueno, pero ya cuando tú eres víctima, más que el tema de la denuncia, más que el tema de la denuncia, hay que entrar a WhatsApp, a su plataforma. Yo la puedo compartir con ustedes, si ustedes quieren, para que la gente en un próximo programa, pues como te dije, me gustaría que pudiéramos hacer mucho porque nos queda mucho por hacer en el tema de la concienciación. Y entonces yo les puedo decir cómo hacerlo, cuál es el correo electrónico, qué poner de ahí, porque WhatsApp, a pesar de que tiene mucho trabajo, ellos responden. Lo correcto es que uno le ponga ahí, que uno le ponga al correo de WhatsApp, cuenta sustraída, urgente. Entonces ellos le ponen atención. Y entonces pueden anular la cuenta en el dispositivo nuevo que usted permitió que se activara y entonces en dos o tres días le devuelven la cuenta. O sea, se puede escribir a WhatsApp entonces, desde el correo donde usted hizo registro. La primera acción es en WhatsApp, porque si a ti te pasa eso un sábado en la noche, ¿dónde tú vas a ir? Y mientras eso va pasando, entonces mucha gente va a caer víctima. Entonces otra de las recomendaciones es que... ¿Otra de las relaciones, perdón? Otra de las recomendaciones es que se le avisen a todos sus relacionados, a través de cuentas que compartan los mismos contactos, ponerlos por Facebook, ponerlos por Instagram, que hay una denuncia interpuesta, porque es la persona que provee la información. Porque si yo te escribo, y tú ves que dice mensaje de Iván Félix por WhatsApp, y te digo, mira, te voy a mandar ahí un código de validación para que tú me lo envíes. Entonces ya digo, bueno, no hay problema, Iván. La gente debe llamar a la persona y ponerse en contacto. En ese caso, y en el caso también cuando te piden prestado, mira, tengo un problema ahora, y cuando... Si Edith que me llama, digo, está bien, yo voy a darle, a prestarle ese dinero a Edith. Lo correcto de coger el teléfono y llamar. Pero usted diría, qué raro, Edith, llamándome para cogerme prestado. Porque esa es otra, yo veo gente que le presta o deposita dinero a gente que ellos no tienen ese contacto, porque si te llama la comadre que siempre te está pidiendo prestado, o el amigo que tú compartes, pero con gente que nunca, entonces piden dinero y obtienen. Y claro, hay gente que si le lleva un mensaje de Edith, de que tengo una necesidad urgente, pues probablemente se anime y colabore, o sea, no pueden hacerlo. Yo sé que recientemente muchos periodistas fueron objeto de... Le hackearon su WhatsApp. Entre las cuentas hackeadas, oigan esto, está el grupo de periodistas, está en un grupo del Departamento de Comunicación de la Procuraduría General de la República. Es decir, la Procuraduría manda los mensajes a un chat común, y ese chat, como ocuparon el teléfono que es de una empleada de la Procuraduría, fue ocupado. Sé que hubo una persona que intentó, le pidieron dinero, e identificó a la titular de esa cuenta. Se llama fulana de tal, lo puedo hasta buscar. La titular de esa cuenta, yo quisiera saber si eso se investigó, y que parece fácil cuando tenemos identificada a la persona que recibe el dinero. ¿Qué pasó con esto, magistrado? Sí, sí, lo que pasa es que... Y qué bueno que tocaste ese tema, mira. El tema es que nosotros no nos queremos conformar. Cuando digo nosotros, digo Procuraduría, ¿verdad? El señor Panky Corsino y todo el equipo de Procuraduría estamos muy comprometidos con este tema. Nosotros identificamos dos personas. Más allá de la persona que, dice la periodista, que identificó, que es una mula. Mula es lo que quiere decir. Si es la persona que se encarga de cargar, lo que otro se va a llevar. Entonces, no nos quedamos ahí. Nosotros apoderamos a una fiscalía, que es la de Montecristo, y tenemos dos personas sindicadas. Y estamos haciendo el proceso. Tenemos también a una persona que está detenida en la cárcel, que fue la que originó, la que hizo el robo del WhatsApp, y el que pidió dinero, y el que hizo todo. Entonces, aquellas personas, en calidad de cómplice, solamente los que iban a buscar el dinero para entregárselo a otra. O sea, tenemos dos personas sindicadas, aparte de eso. Y en las próximas semanas, es muy posible que nosotros ejerzamos un proceso penal en contra de estas personas. No voy a mencionar el nombre, por razones obvias. O sea, que ya hay una persona detenida con relación a este hecho. No, es que la persona que hizo eso ya estaba detenida, porque es un preso en la cárcel. Y se identificó otra persona. Exacto. Tenemos otra persona, aparte de las otras dos, que recibieron dinero. Porque mire cómo se da eso. Muy bien. En los barrios, yo no lo había comentado en ningún sitio, porque como es una investigación, pero creo que lo que he dado hasta ahora es información buena, y no afecta a la propia investigación. Entonces, ¿cómo se da esto? En el barrio, en los barrios, la gente tiene amigos. Amigos a veces los que confían, con los que ha bebido alcohol, con los que come. Y esa persona lo contacta a otro, que dice, mira, consiguió un número de cuentas para una persona, para que se gane un dinerito. O sea, un delito lo plantean como algo tan sencillo. No, se va a ganar. Bueno, le van a depositar 100 mil, y le van a regalar mil pesos. Y esa persona, si tiene un problema económico, o si es muy amigo de esa persona, no lo va a rechazar, sin saber que está comprometiendo su cuenta, que está comprometiendo su libertad, y está, entonces, pasando a poder colaborar para que el delito se dé. Porque si no lo depositan en la cuenta del banco, entonces no se da el delito. No está el robo, no está el brabo. Es bueno que la gente... Eso es como a los dominicanos en Estados Unidos que le decían, ayúdame con esta maleta en un aeropuerto. Nadie carga una maleta ajena, así que no preste su cuenta. Magistrado, ya llegamos al final de este programa. Qué pena, porque me estaba entusiasmando. Por eso que quiero más. Sí, cuando usted pueda, lo hacemos personalmente acá, y así la gente también participa. Muchísimas gracias. Sí, sí, exactamente. Un poco más activo. La gente, ojalá que se interese, es importante saber un poco más. Porque esa es nuestra vocación, es que la gente aprenda. No solamente perseguir a los demás, sino el tema de prevención. Efectivamente, por supuesto, por el tema de WhatsApp, que yo veo que periodistas y gente informada cae. Gracias, Iván Félix, desde la Procuraduría General de la República, todos aquellos delitos que tienen que ver con materia tecnológica y demás. Así que ya ustedes saben, las medidas de prevención son más que necesarias. Es todo por hoy. Llegamos en este día al final, siempre honrada y agradecida de la atención de ustedes. Mañana estamos aquí a partir de las 11 de la mañana. Hasta mañana. Este programa llega gracias a... ¡Suscríbete al canal!